Se siente toda la fuerza, la gente agradable en Michoacán También fuimos de respeto en la sandia y llevamos nuestra humildad Bien pilas para el combate por si algún humano nos quiere tratar de matar o robar La unión nos hace la fuerza hasta el final También somos caballeros, el hombre de acero es de metal Recordando a don Ernesto que fue un guerrillero de libertad México patria y orgullo, también Pancho Villa montando en caballo lo vieron pelear Dios cuida de mis amigos, dicen por ahí Motivaciones perfectas para las piruetas que tienes que dar Abriendo campo al camino, ese es tu destino, tienes que luchar Codigos, armas, camionetas, listos para la guerra, en cualquier momento tienes que accionar Barriendo los enemigos de Michoacán ¡Y que viva la revolución viejo! Con la vida respondemos, mas si es por el pueblo la doy otra vez Teniendo ofensa a Nazario, revolucionario lo recuerdo bien Un gran señor de primera luchó por su tierra, siempre iba de frente para responder Defender gente inocente, siempre hizo el bien Sin olvidar a Morelos, siempre compañuelo en la historia quedó Murió al pie de la batalla, con puños y espadas siempre respondió Cuando oigan este corrido, que canten el himno, que se sienta toda la revolución Michoacán está presente al pie del cañón